Bueno amigos, primero que todo les doy la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un interesante video sobre uno de los aviones icónicos de la Fuerza Aérea de Chile de la década de los 90. Estamos hablando de los excelentes Mirage 5 Elcan, que prestarán servicio por más de 10 años en nuestro país. Espero que les guste. Antes de hablar de la historia del Mirage 5 Elcan en la Fuerza Aérea de Chile, haremos un breve repaso de la historia de la plataforma Mirage 5. Les recuerdo que en nuestro canal hay un video dedicado a la historia de la familia Mirage en Latinoamérica, de las que les dejaré el enlace en la descripción del video. El Mirage 5 tiene su origen en un pedido especial de Israel al fabricante de Assault. El pedido trataba básicamente de aumentar el alcance de la plataforma para optimizarla para misiones de ataque a tierra en condiciones visuales, eliminando parte de la aviónica del cazabombardero, haciendo más fácil su mantención y utilizando ese espacio para llevar más combustible. Las modificaciones consistieron en eliminar el radar Cirano 2. En su lugar se ubicó la aviónica, que normalmente estaba almacenada tras el asiento del piloto. Este lugar fue utilizado para llevar más combustible. Se añadieron dos soportes ventrales extras, pilones de carga de armas para transportar bombas convencionales de caída libre. De esta manera el avión quedó con una capacidad de carga táctica de 4.000 kilogramos y 1.000 litros de combustible extra en los depósitos externos. El Mirage 5 no solo sería utilizado por Israel, sino que también por otros 17 operadores a nivel global, entre los que podemos destacar en Sudamérica a la Fuerza Aérea del Perú, que fue el primer operador en la región, recibiendo las primeras unidades en 1968. Además de Colombia, Venezuela, Argentina y Chile, que también operaron este magnífico avión. Ya hecho este pequeño recorrido histórico de los Mirage 5, veremos cómo estos llegaron a ser parte de la Fuerza Aérea de Chile. Nuestra Fuerza Aérea a fines de los 80 necesitaba buscar un reemplazo para los veteranos Poker Hunter, que por tantos años sirvieran en los cielos chilenos. Si bien es cierto, estos aviones habían sido modernizados en el programa Águila por UNAER, la fatiga del material se hacía evidente tras más de 30 años de servicio. A esto se suman los problemas logísticos de la antigua planta propulsora de los Poker Hunter, el Rolls-Royce Auer. Ante esta situación, la FACH comienza a evaluar distintas opciones entrando recién en la década de los años 90, donde el escenario político era más favorable para el país tras la salida del gobierno militar y con varias ofertas tras el cambio geopolítico que significó la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991. Las opciones de reemplazo fueron varias. Por un lado teníamos la inglesa, país con quien se habían estrechado los lazos tras el conflicto del Atlántico Sur. Este país ofreció los aviones Bayer Jaguar y los Bayer Hawk, de los que Chile necesitaba 18 y 12 unidades respectivamente. Esta opción no prosperó principalmente por la falta de recursos en los 80 y posteriormente porque no se quiso aceptar la oferta de unidades de segunda mano ex-nigerianos ni tampoco de los excedentes de la Royal Air Force. Otra opción ofertada en aquella época fue la israelí. En primera instancia se ofrecieron los IAI Cafir C2. No obstante esto, Chile optó por la opción del Cafir C7. Sin embargo Israel optó por no vender este aparato, manifestando la opción de modernizarlos al estándar C10, la que por aquellas épocas se encontraba en fase de diseño. Otra opción eran los Saab Gripen, los que también fueron ofrecidos por aquellos años, pero esta opción sería desechada rápidamente, principalmente por dos razones. Una era que este recién se encontraba en fase de prototipo y la segunda y más importante por su alto coste de adquisición. Otra de las opciones analizadas eran los Mirage 5 que estaban siendo ofrecidos por la Fuerza Aérea Belga, los que recientemente habían sido modernizados por Saab Ka al estándar Mirzib. Esta opción sería finalmente la que sería seleccionada, principalmente por los beneficios que ofrecía la plataforma y por la buena oferta que habían ofrecido los belgas. La historia del Mirage 5 en Bélgica nace en 1968 como reemplazo de los Republic F-84F y RF-84F, con un pedido inicial de 88 unidades en configuraciones de cazabombardero, reconocimiento y biplazas para instrucción. El pedido inicial sería posteriormente aumentado a 103 unidades, a saber 63 Mirage 5 BA monoplazas, 16 Mirage 5 BD biplazas y 27 Mirage 5 BR de reconocimiento. Las primeras unidades serían entregadas en 1970, siendo construidos tres prototipos por Dasaur, uno de cada versión, mientras que las unidades de serie serían construidos localmente por la empresa Saab Ka. Para 1993 esta flota se encontraba disminuida a 63 unidades. Para 1985 Bélgica comienza un estudio de reemplazo para los deltas de su país. En ese momento cuatro escuadrones estaban operativos por los Mirage. Los deltas de los dos escuadrones principales fueron reemplazados por un lote adicional de F-16, de los que Bélgica ya operaba, mientras que los restantes serían modernizados por el programa AMELIE. Este consideraba la modernización de las aeronaves proyectando su servicio hasta el año 2005. Sin embargo, problemas presupuestarios harían que el programa se recortara en 1989, modernizándose principalmente sólo 20 unidades, 15 Mirage 5 BA monoplazas y 5 Mirage 5 BD biplazas, los que posteriormente se reducirían a sólo 10 unidades, 5 monoplazas y 5 biplazas, siendo conocido este programa como MirSIP o Mirage System Improvement Program. Esto se explica dado el cambio del escenario geopolítico en Europa tras la caída de la URSS, que trajo consigo la baja completa del sistema Mirage 5 en Bélgica, incluidos los modernizados en el programa MirSIP. El programa MirSIP incluía muchas mejoras en los Mirage, entre ellas podemos mencionar mejoras estructurales tales como aletas, canard y generadores de vórtices en las alas, disminuyendo la carrera de despegue y aterrizaje, además de mejorar la estabilidad del avión, reduciendo en un 40% la fatiga estructural y mejorando la capacidad de maniobra en distintos ángulos de ataque, mejoras en su sistema de reabastecimiento de combustible, cambios en el sistema original de carga por gravedad por un sistema presurizado, reduciendo drásticamente los tiempos de carguillo de combustible, de los 22 minutos originales a sólo 5 minutos. También se cambió el asiento yector instalándoles un Martin Baker MK100. La suite de navegación y ataque también fue cambiada, integrando dos pantallas multifuncionales MFD y un nuevo HUD Head Marconi White 4 con el panel de control frontal, equipado con una cámara de control Vinten, un nuevo HDD de Head Ferranti que incluye datos tácticos almacenados, datos de navegación y presentación de datos de video de reconocimiento en tiempo real. Las modificaciones también incluyen mandos Jotas, basadas en el concepto del F-16, incluyendo los mismos símbolos y una empuñadura del acelerador diseñada en base a la del Mirage 2000. Otra modificación fue el sistema de navegación y ataque, basado en el equipo de procesamiento Sagem UTR-90, sistema de navegación inercial INS Sagem ULIS-92, que permitía a la aeronave prácticamente volar sola hacia su objetivo. Al estar cargados en tierra los parámetros de vuelo de una misión hacia su objetivo incorporando un GPS y un complejo quiróscopo de navegación. También se le incorpora un designador láser Thompson TRT Defense TMV-630, permitiendo operar bombas de guiado láserico, un sistema FLIR delantero Sagem IRIS y contramedidas pasivas y activas RWBR y dispensadores de shaft y bengalas. De esta manera, el Mirage V belga estaba listo para poder operar de igual a igual con aeronaves de más reciente generación. Es así como SAFCA comienza en 1993 a buscar un nuevo hogar para los Mirage, los que habían sido retirados ese mismo año, siendo presentados en el Salón Aéreo de París, donde dos países mostrarían interés por ellos, Filipinas y Chile. Finalmente sería nuestro país quien compraría los Mirage. En total serían 25 las unidades adquiridas, 15 Mirage 5 MA monoplazas, 5 Mirage 5 MD biplazas, siendo 20 unidades modernizadas bajo el programa MIRCIP, y 4 Mirage 5 BR y 1 Mirage 5 BD, siendo estas últimas unidades sin modernizar, adquiridas como futuras fuentes de repuesto. Los Mirage recibirían el nombre de M5M Elkan, palabra que significa guardián en Mapudungún. El contrato fue por 114 millones de dólares de la época. En Chile, las aeronaves fueron operadas por el grupo aéreo número 8 con asiento en la ciudad de Antofagasta, grupo que tradicionalmente se ha dedicado a labores de ataque. Con las modificaciones recibidas en Bélgica, los Elkan eran operados como unidades Deep Strike, utilizando diversos tipos de armamento para ello, tales como bombas de guiado láser Griffin, diversos tipos de bombas de caída libre, misiles aire-aire de corto alcance todo aspecto, AIM-9P Sidewinder y cañones de 30 milímetros de FA-552. Durante su vida operativa participaron en diversos ejercicios, tales como ciclón y huracán a nivel nacional, y los ejercicios internacionales Salitre y Seibo. Finalmente, las aeronaves serían dadas de baja el 27 de diciembre del año 2006, siendo reemplazados por material F-16MLU-T2 que llegarían desde Holanda. Bueno amigos, espero que les haya gustado este trabajo. Si es así, no olviden darle like al video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. Les recuerdo también que tenemos un Instagram. Y así nos despedimos. Esto ha sido todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! ¡Gracias!